Algo en lo que estamos de acuerdo la mayoría de las personas es en que el perro es el mejor amigo del hombre. Son excelentes animales de compañía y nos han acompañado a través de nuestra historia. Estos peludos son animales sociales que se encuentran en prácticamente todo el mundo y en todos los hábitats. En la actualidad se conocen a más de 800 razas. Se caracterizan por tener músculos pelaje y esqueleto óseo resistente. Además de un excelente sistema cardiovascular que les permite correr y tener buena resistencia. Han convivido con nosotros desde hace unos 15.000 años. Han realizado varias actividades como ser perros de guardia, de caza, de compañía, perros guía, pastores de ganado y hasta jalar trineos. Su promedio de vida es de 15 años y tienen el oído y el olfato sumamente desarrollados. Este último es su principal órgano sensorial. Ellos tienen múltiples capacidades y habilidades que los convierten en una mascota ideal para acompañarnos en nuestras vidas diarias y darles un nuevo sentido. Pero recientemente han descubierto un nuevo poder en los caninos que estaba oculto hasta hace un tiempo. La ciencia acaba de descubrirlo, sí, y podría ayudar a los humanos. Así que hoy te voy a contar sobre este acontecimiento. Este es tu canal de tu amigo incondicional. ¡Comencemos! Además de su capacidad para orfatear y rastrear, los perros tienen una nueva habilidad. Su lealtad los convierte en un compañero fiel, pero también pueden proteger a sus amos cuando se encuentran en peligro. Además de que estos peludos también son empleados en otras actividades como en la identificación de narcóticos o en la caza gracias a su capacidad olfativa. Sin embargo, las universidades de Lund en Suecia y de Edbos Gloran en Hungría han descubierto una nueva habilidad en los perros que estaría relacionada con sus ancestros lobos y que fue muy utilizada por nuestros antepasados en el momento en el que fueron domesticados. Y es que de acuerdo con los científicos, los perros tienen una facilidad para detectar cuerpos calientes, lo que en su momento les facilitó la cacería como medio de subsistencia, pero que han logrado mantener hasta nuestros días. Como si se tratara de un radar infrarrojo que detecta la temperatura, así funciona esta habilidad para detectar esos cuerpos calientes. Pero es importante señalar que esta característica está limitada a distancias cortas y se debilita cada vez que se aleja de la presa. Esta es solo una de las muchas habilidades que tienen los perros y que los colocan como uno de los animales más inteligentes del planeta, llegando incluso a comparar su habilidad cerebral con la de un niño de 3 años. Este estudio fue publicado por la revista Essence y en esta foto infrarroja de un Golden Retriever en un escáner de resonancia magnética funcional muestra la nariz fría y el resto del cuerpo caliente. De manera que esta es la nueva habilidad que ha sido descubierta de nuestros amigos peludos. Ahora ya tienes una razón más para amarlos. Y hasta aquí amigos esta información. Si te ha gustado darnos un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo.